En desarrollo de operativos de control contra el delito y el homicidio en el puerto petrolero, unidades de investigación criminal, logra en las últimas horas en el barrio Barranca, como una 5, la captura de un hombre de 40 años de edad conocido con el alias de Farfán, a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros y 15 cartuchos para la misma. Fue capturado en el barrio Barranca una persona de 48 años que portaba un arma de fuego y a quien le figura también igualmente antecedentes por porte ilegal de armas. Aquí lo que se evita precisamente es la comisión de algún hecho delictivo y precisamente pretendemos es con el desarrollo de actividades preventivas por parte de la policía. Alias Farfán, según las autoridades, ya tenía antecedentes por varios delitos como porte ilegal de armas de fuego. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Una persona que tenía antecedentes por porte ilegal de armas, reincidente desde luego, y estábamos pendientes que posiblemente iba a ser un hecho criminal. Fue presentado a la Fiscalía y estamos esperando la determinación que tomaría. Según las autoridades en lo que va corrido del año, se han capturado 49 personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego y se han incautado 46 armas.